Un tanguito más. ¿Se te puede poner el bandanillo? Ya. No traje discos, pero sí tengo en casa. No sé de qué sirve tener discos en la casa. ¿Por qué? Bueno, Rodo está estudiando una parte que no... La tesis. Yo de mi barrio era la pila más bonita. En un convento de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guinita, con gente bacana me codié. Y por culpa de ese trato bacanado, ser ni nada bien fue mi única ilusión. Y hoy mirando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué señor. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret. Vendo caricias y vendo amores para olvidar a aquel que ya se volvió. Y si encuentro algún otario que pretenda, con el oro mis amores conseguir, yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda, y me pague lo que aquel que hizo su florir. Hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué señor. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret. Vendo caricias y vendo amores para olvidar a aquel que ya se fue. Y no el inesperado. Muchas gracias, en nombre de Mara Juntango, gracias a la milonga callejera, que son los dos amores. Claudio. Chicos, si quieren otra, a mí no me digan. Yo no canto, yo no toco. Oigan, escuchen una cosa. Escuchen una cosa. Si quieren...